Bueno, sí, justamente en Rosario de la Frontera a las 9 y media se recibió la alerta de un siniestro vial sobre lo que hacíamos referencia a la ruta 34, el kilómetro 970. Personal policial se desplaza al lugar, verifica, se trataba de un camión marca Iveco conducido por una persona mayor. Esta persona transportaba animales vacunos, 50 animales, de los cuales lamentablemente hubo pérdidas porque fallecieron algunos. Y bueno, lamentablemente el conductor del vehículo también sufrió fracturas en una de sus manos, ¿no? Hablamos de uno de sus dedos que por eso fue trasladado al nosocomio local. ¿Produjo incidentes en la ruta? Bueno, sí, tengamos en cuenta, fue en realidad quedó sobre la banquina, este vehículo volcó y quedó sobre la banquina. Seguramente habrá sido algunos minutos que la ruta habrá estado congestionada, ¿no? Recordamos entonces, el conductor de este camión no sufrió graves consecuencias en su estado de salud. No, la persona fue trasladada, sí hablamos de fracturas que sufrió en una de sus manos, sí, y fue trasladada al nosocomio local. ¿Se sabe qué es lo que pudo haber pasado? No, se desconoce. Posterior de que se realicen las pericias, se podrá determinar y ver qué es lo que habrá pasado o la consecuencia de que este conductor pierda el control del vehículo, ¿no? ¿Qué recomendaciones damos a la hora de conducir en la ruta? Más que nada, los camiones que transportan este tipo de animales vacunos. Bueno, en realidad, como siempre, sabemos el tema de la velocidad, sí, el tema del descanso. Hablamos más en los camioneros por ahí, o personas que tienen el transporte de larga distancia, el tema del adecuado descanso para dormir, y bueno, como siempre, reiterar, ¿no?, las medidas de seguridad, las luces encendidas, el tema del cinturón de seguridad en los otros vehículos, la cantidad adecuada, y para los motociclistas, sin olvidar también el tema del casco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!